¿Qué es la tía? ¿Estar con alguien? No. Agustina tiene cáncer. Uy, uy, uy. Tienes cáncer, Agustina. Venga, un fuerte aplauso para Agustina. ¿Le queréis un poquito? No, 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 no. Que la María es mía. Mira lo que nos ha quitado las plantas. No, no, no. Necesito que me hagas un favor esta noche. ¿Esto es lo que me estás pidiendo? Por acompañarme hasta el río, abrir una zanja, enterrar el frigorífico y no hacer preguntas. ¡Ay, Dios mío! No te muevas ni hables que está mi madre. Es muy doloroso que una hija no quiera a su madre. Con la frente marchita, la nieve del tiempo.